Música Bueno, ¿cuál es tu nombre, edad y a qué te dedicas? Ok, mi nombre es Armando Vera, tengo 46 años y trabajo para una industria de filmación en Estados Unidos. Se llama Academy Film and Storage y bueno, soy revelador de películas 16, 35, 75 milímetros. Para todo lo que es la industria de la televisión, shows de televisión y bueno, ese es mi negocio. Ok, ¿a qué equipo le vas y desde hace cuánto te dedicas a seguir a tu equipo? Bueno, mi equipo pues indudablemente Pumas de corazón. Sí, tengo pues toda mi vida, toda mi vida desde niño yéndole al equipo de mis amores, Pumas. ¿Qué es el barrismo para ti? El barrismo es un estilo de vida, un estilo de vida. Lamentablemente se ha malinterpretado este fenómeno. El barrismo es seguir a tu equipo incondicionalmente a donde tú vayas, estar con ellos, al estar alentando 90 minutos, 90 minutos de corazón, entregar todo en la cancha. Para mí, estos son los puntos fundamentales para que sería el barrismo, el barrismo. ¿Cuál es tu opinión sobre la violencia en el fútbol? Tenemos que erradicar la violencia porque la violencia, obviamente como dice, acarrea más violencia y el fútbol es familiar, el fútbol es de familia, el fútbol tenemos que volver a implementar, que la familia, que toda la familia llegue al estadio, que haya más, que se haga esto una familia, que es una familia y que lamentablemente la violencia es un cáncer que ha consumido a todos los aficionados y ha dejado, ha hecho que desistan mucha gente de ir a ver los partidos. Ok. Menciona un mal del fútbol mexicano. Uno de los males es, para mí, tanto extranjero, primera. Segunda, el que se lucra con la pasión del mismo aficionado. ¿Cuántos equipos, no queremos dar nombres, pero cuántos equipos compran, compran partidos, amañan jugadores? Entonces, todo eso es un cáncer que realmente afecta tanto a jugadores como a aficionados y a la misma tribuna, porque hemos visto ahora estadios vacíos, estadios vacíos. Yo creo que ese es uno de los principales males también del fútbol mexicano. Ok. ¿Cómo es ser hincha de Pumas en Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. El ser hincha en Estados Unidos es algo muy diferente. Nosotros no tenemos la oportunidad de tener al equipo de nuestros amores allá. Las pocas veces que lo tenemos, tratamos de alentarlo, tratamos de estar ahí, tratamos de entregar todo, todo, todo. En pocas palabras, el ser hincha en Estados Unidos es todo. Es todo allá. Tratamos, tratamos de enseñarle a nuestros hijos a la misma pasión que nosotros tenemos. Estados Unidos está lleno de, es un país multicultural, donde tenemos diferentes creencias, diferentes religiones. Y nosotros como hinchas, pues tratamos de transmitirles esa pasión a la gente. Entonces, el ser hincha en Estados Unidos es todo. Simplemente es todo. Es una pasión. ¿Dirías que es más familiar? Sí, 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 más familiar. Sería más familiar. Ok, ok. Hay algunas personas que consideran que el fútbol es un distractor de la sociedad o que es una herramienta que utiliza el poder. ¿Tú crees que el fútbol o el seguir a tu equipo te distrae de ver la situación del país? Muchas veces sí. Muchas veces sí, porque ahorita tenemos este problema. Vamos, el problema con el nuevo presidente de Estados Unidos, los problemas en México que ha estado gasolinazo, aumentado gasolinazo. Entonces, muchas veces tratan de hacer una novela con lo que nos apasiona, para tratar de olvidarnos de los problemas, aunque después volvamos a caer a la misma realidad que tenemos. Pero bueno, por lo menos esos 90 minutos nos hacen olvidar de nuestros problemas. Nos hacen olvidar, nos hacen volver a soñar, aunque después volvamos a lo mismo. Ok. Últimamente se ha dicho que los aficionados al fútbol son homofóbicos cuando le gritan puto cuando despeja el portero o que insultan a los jugadores de color. ¿Crees que haya racismo en el fútbol, sobre todo de los grupos de animación? Ah, esa es también una pregunta bien buena. Siento no tanto que es homofóbico o racismo. Sabemos que en nuestros grupos sociales existe racismo, ¿sí? Cuando te llaman indio, cuando te llaman negro, ¿sí? Hay cierto racismo, ¿sí? Es una forma de, no de agresión, pero es una forma de alentar, de tratar de distraer al contrario, para en cierto momento buscar tal vez una distracción y que se anote un gol, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esto del racismo lo ha ocasionado, obviamente, vuelvo a lo mismo, de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos ha provocado un poco más de racismo. Entonces, eso se presta a interpretar de que cuando tú le gritas puto o le gritas negro a una persona, es racismo. Entonces, podríamos decir que, pues, que sí, sí sería... Un reflejo, ¿no? Un reflejo de lo que tenemos como con el vecino país. Ok. Y al respecto a las tensiones con Trump, ¿crees que afecten, en este caso, al fútbol en California? No, no, no creo. Mira, esto es político. Esto es político. Para mí, Trump es una persona que habla mucho y no va a hacer nada, ¿sí? Hay propuestas. Estados Unidos tiene congresistas. Cuando ellos promueven el presidente, sea quien sea, promueva una ley, primero tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso lo tiene que aprobar. Ellos pueden tener mil propuestas, pero si el Congreso no las aprueba, no pasan. Él quiere implantar miedo. Hay una frase que una vez leí que decía que una de las maneras más importantes para doblegar a tu enemigo es implantarle el miedo, ¿sí? Para tenerlo subyugado a tus deseos. Es meterle miedo. A nosotros nos tiene miedo, ¿sí? Nos tiene miedo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la mano fuerte. Somos la mano trabajadora en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ellos se sienten que les hemos quitado todo. Les hemos quitado el trabajo, pero te voy a ser honesto. Nunca vas a ver a un americano piscando en el campo. Nunca vas a ver a un moreno, a un negro, si lavando trastes en un restaurante, ¿sí? Entonces, nosotros somos la mano fuerte, la mano trabajadora. Entonces, son propuestas que realmente no funcionaron. Y para nosotros no creo que afecte la política que él tiene en el fútbol. Ok, perfecto. ¿Nos podrías contar un poco cómo son los grupos de animación que no son de equipos mexicanos allá? Los equipos... Bueno, los... Grupos de animación. Grupos de animación. Ahorita son... Para nosotros son... Son bebés recién nacidos. Que van a llegar a ser grandes, ¿sí? Ellos empiezan y están copiando mucho nuestro estilo, nuestra forma de vida, nuestra forma de alentar. Nuestras canciones las están copiando, ¿sí? Y principalmente están copiando mucho sistema también europeo. Mucho sistema del hooligan, de todo lo que es Europa. Entonces, esperemos que esto se mantenga a un nivel, ¿sí? Y que nosotros sigamos controlando ese nivel, ¿verdad? Porque si se nos crece, ahí va a haber problemas. Porque van en crecimiento. De hecho, Estados Unidos ya se dieron cuenta. La MLS antes no era nada. La MLS nada. Y ahora, con tanta... Con tanta contratación de extranjeros, ha crecido. Ahora se llenan los estadios. Antes no se llenaban los estadios. Ahora se empiezan a llenar. Va a haber nuevos... Nuevos... Nuevos equipos. Entonces, esperemos que se mantenga todo en calma. Ok. De nada más quedan... Quedan dos preguntas. Relátanos alguna experiencia buena o mala que te haya sucedido por ser hincha, por seguir a tu equipo. Bueno, buenas tengo miles. Tengo muchas, muchas ver a Pumas campeón. He estado... Gracias a mis viajes he conocido mucha gente. Personas como ustedes. Vas haciendo una gran familia. ¿Sí? Malas experiencias son pocas. Malas experiencias son... A veces... Quedarte sin comer. Que te dejó el camión. Que te agarró la policía y te quedaste desencerrado. Que a lo mejor te dieron una corretiza por quererte quitar una camisa, un trapo, etc. Pero... Pero digamos son... Son... Pequeñas... Pequeñas experiencias malas. Y más las grandes. Más lo que me ha dejado mi equipo. Ok. Bueno, algo más que quieras agregar. Mira, ahorita yo quería decirles... Yo ahorita pertenezco a la barra de la Rebel California. La Rebel California. Tengo compañeros míos que están conmigo. Alex Ramírez. Ramiro Villagómez. Que estamos tratando de hacer más grande nuestra hinchada. Ahorita con la... Estamos organizando lo que son Inadaptados California. Y que tenemos Central Cali. Central Cali, San José, San Francisco, aproximadamente Chicago, Utah. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es hacer más grande esto. Que se vea que también en Estados Unidos tenemos varios barrios. Que somos muchos. Aunque solamente pertenezcamos a la Rebel. A la Rebel. La Rebel es una. Es una sola. No existen más. Es una sola. Pero queremos ser muchos. Ser muchos barrios que hagan más grande este movimiento. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Mi nombre es Armando Vera. Pertenezco a la Rebel California. Y este es el estilo de fútbol y mi estilo de vida. Inadaptados California, 100%.